Por fin te encuentro y tú ya no te escondes Sé que no fue un error Ya no tendré que adivinar tu nombre Ni imaginar tu voz Mi intención no es asustarte Por mirarte más de lo normal Pero debo apresurarme porque tú te vas Y no me voy a perdonar Si conocerte fue una causa perdida Y si no te vuelvo a encontrar Será por mala suerte o por cobardía Tú me lograste enamorar Y aunque podría negarlo una y mil veces Yo no me voy a perdonar Si por nunca admitirlo tú desapareces No me voy a perdonar Terminaré lo que empezó la suerte Y escribiré un final Donde yo no me paralizo al verte Donde tú no te vas Mi intención no es asustarte Por mirarte más de lo normal Pero debo apresurarme porque tú te vas Y no me voy a perdonar Si conocerte fue una causa perdida Y si no te vuelvo a encontrar Será por mala suerte o por cobardía Tú me lograste enamorar Y aunque podría negarlo una y mil veces Yo no me voy a perdonar Yo no me voy a perdonar Si por nunca admitirlo tú desapareces Y no me voy a perdonar Mi intención no es asustarte por mirarte más de lo normal Pero debo apresurarme porque tú te vas Y no me voy a perdonar Si conocerte fue una causa perdida Y si no te vuelvo a encontrar Será por mala suerte o por cobardía Tú me lograste enamorar Y aunque podría negarlo una y mil veces Yo no me voy a perdonar Si por nunca admitirlo tú desapareces Y no me voy a perdonar Oh 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 Amén.